Lágrimas colectivas del pueblo de la provincia de Granma, estremecido de dolor, reciben las honras fúnebres del subteniente Elier Manuel Correa Aguilar, integrante del Cuerpo de Bomberos del Ministerio del Interior, quien perdió la vida en cumplimiento del deber cuando sofocaba el siniestro ocurrido en la base de supertanqueros de la zona industrial de la provincia de Matanzas. La patria se viste de luto, su espíritu acompañará por siempre a sus compañeros de misión en cada desafío, en cada nuevo reto frente al fuego, impregnados con su valentía. El tributo a título del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y del General de Ejército, Raúl Castro Ruz, a este combatiente bayamés que enfrentó con bravura al monstruo en llamas, y del pueblo de Granma junto a sus principales autoridades políticas y de gobierno, se realizó en la Plaza de la Patria de Bayamo, su ciudad natal. Para Cuba, para Bayamo, para el Cuerpo de Bomberos, para el Ministerio del Interior, es una gran pérdida, una pérdida irreparable. Una pérdida irreparable, ¿por qué? Porque fue un joven que perdió la vida combatiendo un gran siniestro. Como joven, este fue su mocada, fue su sierra maestra, fue su granma. Al despedirlo, perdemos a un compañero de trinchea, un joven de talla superior, a un militante comunista, a un combatiente valiente, audaz, con características de héroe, que decidió pasar al pedestal de los caídos en cumplimiento del deber, por defender los valores que quería. Sus cenizas fueron depositadas en el Panteón de los Caídos en Defensa de la Patria, en la necrópolis de Bayamo. Desde Granma, Ángel Maceo y Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.